lo que tienes que hacer para que te valoren. Te voy a hacer tres preguntas y tú mismo te vas a responder y cuando reflexiones te vas a dar cuenta qué es lo que tienes que hacer para que te valoren. Quédate hasta el final de este vídeo porque vas a encontrar muchas de las respuestas a eso que tú tanto te preguntas de por qué siempre me pasa lo mismo qué es lo que hago mal en qué me estoy equivocando. Hola. Recuerda tu esencia Recupera tu inocencia Actúa como un niño Amarríes, brinda cariño Súbete a tu nube Déjate llevar Porque los sueños se cumplen Los sueños se cumplen Los sueños se cumplen A ver, os voy a hacer reflexionar un poco Os voy a hacer tres preguntas Si queréis ir respondiéndolas Yo voy a ir hablando Pero tenéis que reflexionar sobre estas preguntas Lo que tienes que hacer para que te valoren Primera pregunta ¿En qué lugar te estás poniendo tú? Os voy saludando a todos los que estáis conectados Ya somos muchos en Facebook ¿En qué lugar te estás poniendo tú? Continuamente Y ya no me refiero a ¿En qué lugar te colocas tú en una relación de pareja? Sino en todo ¿Con tu familia? ¿Con tus amigos? Esa es la primera pregunta Que tienes que contestar ¿En qué lugar te estás poniendo tú? Segunda pregunta ¿Cómo te estás valorando tú? ¿Cómo te estás valorando? Porque ahí vas a encontrar muchas respuestas A lo que te sucede en la vida Y la tercera pregunta ¿Cuánto estás entregando tú? ¿Cuánto estás entregando tú? Si tú te haces estas tres preguntas Te haces estas tres preguntas Reflexionas Te darás cuenta De que el motivo Por el que repites lo mismo Por el que sufres en tus relaciones Por el que siempre atrae al mismo tipo de personas Es por esto Por como tú Estás reaccionando Te estás comportando Cuando entras a una relación Por como tú te ves ¿En qué lugar Te colocas tú en una relación? Esto es Donde fallan Y hemos fallado Y yo la primera Que fallé en mi pasado La mayoría de las personas Continuamente lo veo Continuamente veo Como las personas Llegan bien Aparentemente Llegan bien A una relación Esas personas Tienen su vida Esas personas Tienen sus aficiones Y en cuanto Viene alguien a su vida Y empiezan a enamorarse Anteponen A la otra persona A ellos mismos A ellas mismas Están siempre Pendientes De que no le falte de nada A la otra persona Siempre Anteponiendo La felicidad De la otra persona A ellos mismos A ellas mismas Amando Incluso más A la otra persona Que a ellos mismos Que a ellas mismas Entonces ¿En qué lugar Te estás poniendo tú Cuando entras En una relación? Y sé sincero Porque Aquí Es donde fallan Muchas personas Si tú quieres Que te valoren Tú te tienes Que poner en primer lugar Y hay muchos de vosotros Que me decís Que ya estáis Por ejemplo En un matrimonio O en pareja Y ya tenéis hijos Y muchos de vosotros Me decís Pero es que Por ejemplo Hoy me decían Mi marido Y mi hijo Van antes No No Bueno Pues mi hijo Van antes No ¿Por qué os digo esto? Por mucho que Que se quieran A los hijos Si tú no te pones En primer lugar Tú eres El espejo De tu hijo Entonces tu hijo Están todo el rato Mirándose en ti Si ven Una madre O un padre Que no se valora Que vive Por darlo todo A los demás Que siempre está En último lugar Que se quita Cosas para entregárselo A los demás Y lo ve Porque cuando Haces esto Seas padre o madre O cualquier persona Cuando tú te pones En último lugar Tú no estás bien Estás sufriendo Continuamente Estás siempre Anteponiendo La felicidad De todos Amando A todos Más que a ti mismo Y eso se refleja En tu salud Se refleja En tu comportamiento En tu actitud Dejas de ser Una persona feliz Y empiezas a ser Una persona Que se va pagando Poco a poco Porque primero de todo Si tú quieres Que los demás Estén bien Tanto tu hijo Como tu familia Como tu entorno Como Las personas Que se pongan En contacto contigo Si tú quieres Que estén bien Primero Tú tienes que reflejar Que tú estás bien Porque si no Tu hijo Van a crecer Y van a hacer lo mismo Van a pensar Que tienen que darlo Todos los demás Y ellos son siempre En último lugar Y eso genera Mucha infelicidad Os lo digo Porque a mí Me ha pasado Yo veía A una madre Que lo entregaba Todo Que estaba siempre Pendiente De mí Yo crecí Dándolo todo Anteponiendo A los demás A mí misma Anteponiendo La felicidad De los demás A mí misma Anteponiendo La felicidad De mis parejas A mí misma Porque es lo que Yo había visto Y eso me generó Mucha infelicidad Porque veía Que no me valoraban Así que Ya me di cuenta Que la responsable De eso Había sido yo Por no haberme puesto En primer lugar Porque tú Antes De dar Tienes que ver Lo que tú Te estás dando A ti primero Entonces ¿Por qué te tienes Que poner En último lugar Y luego pedir A los demás Que te valoren Si tú eres La primera persona Que te estás poniendo En segundo En tercero O en último lugar Si tú no te priorizas Los demás Tampoco lo van a hacer Porque tú eres La primera persona Que lo está haciendo Si quieres que te valoren Tú tienes que decir Vale Yo te amo Yo te voy a ayudar Yo te quiero Pero primero Tengo que salvarme Yo Primero tengo que estar Bien conmigo misma Yo ¿Cómo voy a dejarme En segundo lugar Para que luego Una relación Por lo que sea No funcione O incluso Los hijos Tienen que crecer Y tienen que hacer Su vida Si tú te pones En último lugar Entonces Cuando ya no están Tus hijos Porque ya han crecido Y están haciendo su vida Porque los hijos Tienen que hacer su vida O si una relación No funciona ¿Qué haces tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde has quedado tú? Si siempre fuiste El último O la última Así que reflexiona bien Esta primera pregunta Si quieres que te valoren ¿En qué lugar Te estás poniendo Continuamente Cuando entras A una relación O cualquier tipo De relación? Os saludo A todos los que Os vais conectando Tanto en Instagram Como en Facebook Quedarse hasta el final Porque os voy a hacer Reflexionar bien Porque continuamente Me estoy encontrando Con este tipo De problemas En las relaciones De relaciones Que acaban mal Y siempre es por lo mismo Porque las personas No saben lo que valen No saben amarse Y entregan demasiado Lo que termina Por la otra persona Perder el interés En ti Y terminan yéndose De tu vida Y tú terminas Pues hechito polvo Porque has entregado Todo Más que lo que Tú te das a ti mismo La segunda pregunta Es cómo Te estás valorando Tú Hay muchas personas Que como No saben lo que valen Yo era la primera persona Que cometía estos errores Yo no sabía lo que valía Yo no me amaba Cuando no sabes Lo que valen Entonces Tú entras en una relación Y tienes miedo De perder a esa persona Tú te miras En el espejo Y no te crees Suficiente Empiezas a ponerte Siempre Te fijas En los defectos Empiezas a ser Muy crítico contigo Te juzgas mucho Cada día Y como no sabes Valorarte Cuando entras En una relación La otra persona Te lo refleja Porque siempre Estás como Con miedo A perder a la otra persona Y cuando tienes Ese miedo Empiezas A hacer comparaciones Tienes miedo De que la otra persona Se fije En alguien más Porque tú no sabes Reconocer Ese valor Que tienes Lo extraordinario O extraordinaria Que eres Al no tener seguridad En ti mismo Eso se transmite A la otra persona Lo que hace Que pierda El interés El interés En ti Y como das Tanto También la otra persona No lo sabe valorar Y esta es La tercera pregunta Que os voy a hacer A ver por aquí Quizás no comenzar Una relación Sin antes Valorarte tú Por supuesto Por supuesto Si tú antes No te sabes Valorar Si tú no sabes Apreciar Los momentos De soledad Contigo Tú no eres feliz En soledad Y continuamente Estás buscando El apoyo En alguien El agradar A alguien La aprobación En alguien Cuando tú entras En una relación Pues tú Tomas el riesgo De que esa relación No funcione Porque siempre Vas a estar Anteponiendo A la otra persona Que a ti mismo Antes que a ti Amando Más que a ti Queriendo Que la otra persona Sea feliz Antes que tú Quitándote cosas A ti Para dárselo A la otra persona Todo lo que quiera La otra persona Se lo vas a entregar ¿Por qué? Porque temes Perder a esa persona Temes Quedarte solo O sola Porque no te crees Lo suficiente Como para primero Dártelo tú Sin temor A que la otra persona Se vaya Porque piensa Que si tú Te antepones La otra persona Se va a salir De tu vida Y sucede Al contrario Si tú no te pones En primer lugar Y te valoras Precisamente La otra persona Es que se va De tu vida Y aquí está La tercera Pregunta ¿Cuánto ¿Cuánto Estás entregando? Reflexiona Cuando entras En una relación O si estás Con amigos En tu círculo De amigos ¿Cuánto Estás entregando A esas personas? ¿Cuánto Estás entregando En la relación? Reflexiona Bien Porque si no Te han funcionado Tus relaciones De pareja O con los amigos Estás sufriendo Continuamente Es porque Estás dando Demasiado Estás entregando Continuamente Demasiado Y no te para Y no te para Pensar Si primero Antes de ayudar Tú te has Ayudado A ti mismo Si primero Antes Que amar Te has amado A ti primero Primero te salvas Tú Siempre Y esto Las personas Hay personas Que no lo entienden Yo era una Persona Que era así Y sufría muchísimo En todas mis relaciones Tanto las de amistad Con la familia Con mis parejas Siempre entregando Todo es por Por temor A que A quedarte solo A que las otras personas Se vayan de tu vida Entonces empiezas a dar A dar A dar Y eso no se valora Das demasiado Continuamente dando Continuamente disponible Todo lo que quieren Las otras personas Tú estás ahí disponible Entregándoselo Hasta te quitas Tiempo de ti Que necesitas Para tus proyectos Para ti Para tu vida Te lo quitas ese tiempo Porque se lo quieres dar A tu pareja Se lo quieres dar A tus amigos Y luego dices Si es que yo tenía Que hacer esto Y antepongo La felicidad De los demás A mí misma A mí mismo Y terminas Por hacerte Tan pequeño Porque no estás No estás amándote Ni valorándote Ni respetándote Cuando tú no te pones En primer lugar Cuando tú no te das A ti primero Entonces La primera persona Que no se está respetando Eres tú Porque antepones A los demás A ti Y eso te resta energía Cuando termina el día Y ves que has dado demasiado Y que te has quitado Tiempo de ti Que lo necesitas Porque tú todavía No te has salvado Si tú no te has salvado ¿Cómo vas a salvar A los demás? Y esto le sucede A muchísimas personas Analiza bien Reflexiona Cuánto estás entregando Tú en las relaciones Eso es lo que te falla Eso Hay que dar Siempre hay que dar Lo mejor Hay que dar Para luego recibir Pero mira una cosa En las relaciones No podemos ser tontos Una cosa es Que seamos buenos Y otra cosa es Que seamos tontos No puede ser así Porque seas bueno No tienes que dar En exceso ¿Por qué? Porque no te valoran No te valoran Esas personas Si esa persona Quiere No sé Que quiera viajar Y tú le digas Pues yo voy Y te pago el viaje Y me voy contigo O pues Me hace falta Una Me hace falta ropa Y tú cojas Te quitas de ti Y se lo des a esa persona Porque le haga falta ropa Y tú te quedes Sin dártelo a ti Sin regalártelo a ti Me ha pasado a mí Me ha pasado a mí Y se sufre mucho Porque la otra persona No lo valora Porque se cree que te sobra Y no te sobra Te lo estás quitando de ti Para hacerle la vida más bonita A la otra persona Entonces Reflexiona bien Estas tres preguntas Porque son la clave De que la otra persona Que tienes al lado Te valore Porque si no lo haces Va a ver la otra persona Que eres alguien Que está temiendo Que se vaya Que eres alguien Que está siempre disponible Que eres alguien Inseguro o insegura Porque eso Lo suelen hacer Las personas Que como te digo No reconocen Lo que vale No tienen seguridad En sí mismos Y piensan Que dando demasiado La otra persona Pues no se le va a ir Nunca de su lado Y sucede lo contrario Carmen Nunca tienes tiempo Para Para los demás Y te olvidas De ti mismo Y lo que tú bien dices Primero Hay que valorarse A uno mismo Claro Y esto es lo que falla Y hemos fallado Muchísimas personas Yo la primera Cuando alguien necesitaba ayuda Yo corría Corría a ayudarle Sin embargo Yo todavía No me había sanado No me había salvado Tampoco Todavía yo no reconocía Lo que yo valía Todavía no me amaba Como yo me amo Entonces ¿Cómo voy a ayudarte a ti? Si primero No me ayudo a mí Eso lo que hace Es que las demás personas Vean que tú siempre estás ahí Y luego no te valoras nada Porque siempre estás ahí Tú eres la persona Que siempre acude Y antes de acudir Que está muy bien Que ayudes a tus amigos Que está muy bien Que ayudes a tu pareja Pero antes de hacerlo Hazte otra pregunta Yo voy a ayudar A esta persona Voy a ayudar A mi pareja Pero ¿Me he ayudado A mí primero? Porque si no es así Para Para porque te vas A quedar sin energía Y no vas a poder ayudar De manera sana Porque te vas a sentir Más pequeñito Cuando veas que luego Esa ayuda Que tú estás dando No viene de vuelta Porque como siempre está ahí Las personas no lo valoran Y no vas a recibir lo mismo No Por eso siempre os lo digo Que primero sois vosotros Os salváis vosotros Y luego entregáis Cuando empezáis una relación De pareja Aunque vosotros penséis Que ya sabéis lo suficiente Que ya habéis aprendido A amarse lo suficiente La vida no va a parar De poneros a prueba Entonces cuando empecéis Una relación de pareja Como estáis acostumbrados A actuar de una misma manera Vuestra programación Va a ser que Volváis A cuando os enamoréis Entregad Quieres que La otra persona Esté bien Poco a poco Vais a ver Como vosotros Vais poniéndose En segundo lugar Sin daros cuenta Por eso Siempre os digo Que es muy importante Que trabajéis En este entrenamiento De aprender a amarse De saber lo que valéis Y de no volver a repetir Lo mismo Porque sin que os deis cuenta La vida Os pone a prueba Y entonces Os presenta una persona Y vosotros Volvéis a caer ¿Por qué? Porque decís Bueno Pero esta persona es diferente Voy a empezar a entregar 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 Y cuando menos lo esperéis Estáis otra vez En segundo plano Y si vosotros Empezáis a dar Otra vez en exceso Va a volver A suceder Lo mismo Siempre os lo digo En el amor No basta Con ser buena persona Os lo repito siempre No basta Con ser buena persona Porque hay que Saber bien Mover la ficha De este juego Dar amor Dosificando Y esto hay personas Que dirán Dosificando Si dosificando Y lo veo Continuamente Las relaciones Que han fallado Ha sido porque Una de las dos personas Ha entregado demasiado A la otra persona Al dar demasiado Y al estar siempre disponible Y al entregar más Que a ellos mismos Y al amar más Que a ellos mismos Eso ha hecho Que la otra persona Empiece a mirar Para los lados Cuando ha mirado Para los lados Ha visto algo Que es más difícil De conseguir Si ha ido Con ese alguien Y te ha dejado A ti Y sucede Continuamente Y tú dices Si yo lo di todo Si yo estaba siempre Pendiente De mi pareja Si yo siempre Quería lo mejor Para mi pareja Incluso me quité De mi Para dárselo A mi pareja Para que estuviese bien ¿Cómo ha podido Irse con otra persona? Pues porque la otra persona Es un reto Para tu pareja Y tú Ya eras demasiado fácil Tú no te valorabas Tú estabas inseguro O insegura De ti mismo Y eso Se nota Y se refleja En la pareja Y tú tienes que Hacerte valer Por eso siempre Os lo digo Y cuando me decís Los hijos Los hijos son Mi prioridad Tienes que ser tú Tu prioridad De tu vida Aunque quieras muchísimo A tus hijos Porque tus hijos Te van a ver Continuamente Lo que tú estás haciendo Y tus hijos Cuando crezcan O estén en la adolescencia Van a hacer Lo que tú Estás haciendo con ellos Si ven Una madre O un padre Que siempre se pone En último lugar Cuando lleguen Tus hijos A esa relación De amistad O de pareja Van a hacer lo mismo Van a terminar Poniéndose En último lugar Entregando demasiado Y uno puede dar Como siempre os digo Cuando uno Ya se ha salvado primero Y sabe lo que vale Antes no Antes no Porque cae otra vez En el anzuelo De esas personas Que van a venir a tu vida Y que te van a reflejar Ese poco amor Que tú te estás dando Y vas a acabar La relación Igual Apagado Con muy poca energía De tanto Que has dado tú Sin haberte Sin haberte Lo dado a ti Primero Si tenéis alguna Pregunta por aquí Por Facebook Os voy a ir contestando Que ya me habéis escrito Por aquí Os saludo a todos Los que estáis En Instagram Que os vais uniendo Ya sabéis que Que me descargo Los vídeos Me descargo Los directos Y que los podéis ver Después en diferido Y en Youtube Si tenéis alguna Pregunta Me la podéis dejar También Estoy encantada De contestaros a todos Y este tema Lo he escogido Porque diariamente Hay personas Que se ponen En contacto Conmigo Y cuando yo Les pregunto ¿Qué pasó? ¿Diste demasiado? ¿Entragaste demasiado Más que a ti? ¿Estabas siempre disponible? ¿Te quitaste El tiempo de ti? ¿Te quitaste Aficiones que tú tenías Antes? Siempre es que sí Siempre me dicen Sí María Es todo lo que me estás diciendo Por eso no funcionó Por eso se fue Esta persona Por eso Empezó a perder El interés en mí Porque todo lo que quería Yo se lo daba Todo Siempre corría A contestar sus mensajes Siempre estaba ahí Y claro Cuando uno Come chocolate A toda hora Todo el tiempo ¿Cómo vas a apreciar El chocolate? Si está siempre ahí Para ti Así Eso sucede En las relaciones Cuando uno No se sabe valorar Hola Tania Rocío Soledad Estrella Desde luego Toda la razón Ahora me quiero yo más Y estoy antes que todo Por supuesto Marta Catalina Yo quiero ayudarme A subirme autoestima ¿Cómo debo empezar? Por todos mis libros Marta ¿Por qué te digo Por todos mis libros? Porque Lo de subir la autoestima No son una serie De ti Y ya está Sino que tienes que trabajar Bien contigo Con tu sanación Con la reconciliación Con tu niña interior Y todo eso Lo tengo en todos mis libros Todo esto Aquí Está mi corazón Puesto para ayudar A vosotros Porque yo Era una persona Que cometí Todos estos Todos estos errores Que os estoy diciendo Yo los cometí En mi pasado Por eso Estoy tan segura De lo que sí funciona Y lo que no funciona Porque ahora Mi vida ha cambiado Porque por primera vez En mi vida Ya llevo Bastante tiempo Que la prioridad De mi vida Soy yo Y cuando tú Eras la prioridad De tu vida Y te centras en ti En aprender a amarte Pues eso se refleja En todo Atrae a otro tipo De personas A tu vida Ya puedes darle Mejor ayuda Porque tú Te has ayudado Primero Y ya no das demasiado Sino que Das dosificando Lo que hace Que las otras personas Valoren más Tu ayuda A ver Os voy contestando También Soledad Así es No me valoraron Y hoy Decidí amarme más Y valorarme Y tener amor propio Muchas gracias Por tus lindas palabras Soy de Yuyuy Argentina Juana Me está pasando Todo lo que estás diciendo Y por temor a fallar Lo hacía Me ha pasado En dos relaciones Y lo estoy pasando Fatal Nunca Me ha pasado Y nunca he sido así Y necesito Esa dependencia Es la primera vez Que me pasa Necesito A ver La dependencia emocional Que me valoren Que me digan guapa Eso es falta Claro Eso es falta De amor propio Por eso sientes Esa dependencia Porque como no sabes Dártelo a ti misma Juana Pues necesitas Que los demás Lo hagan Y te sientas Más vacía Aún Porque vas a atraer A personas Precisamente Que no te saben valorar Y que no te saben amar Cuando una persona Tiene vacío interno Atrae a su vida Personas Que la dejan Más vacía Aún Entonces Ahí tienes que sanar Tu pasado Tienes que hacer las pasas Con tu niña interior Y todo eso Lo explico aquí En todos mis libros Hola Carolina Eres muy generosa Compartiendo todo Con nosotros Mademoiselle Ernest Gracias Muchas gracias Porque todo esto Yo lo he pasado antes Como esto lo he vivido Yo antes Y veo Que hay muchísimas personas Que están metidas En esta situación Personas que Ya han terminado Una relación de pareja O que están en una relación De pareja Donde no se sienten bien Y me dicen Es que entrego demasiado Y no recibo lo mismo Y siempre os pongo Os digo la misma pregunta ¿Cuánto te está dando tú? ¿Cuánto te está valorando tú? Y siempre me contestáis lo mismo Que entregáis demasiado Dominí Hola María ¿Vale la pena dar Una segunda oportunidad Después de una infidelidad? Mira Dominí Ahí tú tienes que reflexionar Bien ¿Por qué quieres compartir tu vida Con alguien Que te ha sido infiel? ¿Qué es lo que te aportaba a ti Esa relación? ¿Tú te encontrabas bien Con esa persona? Porque si Acaban de serte infiel Y te están pidiendo Perdón Y tú Antes Veías que en esa relación No te aportaba nada Esa persona Te restaba energía Eso es falta de amor propio Porque Puede que las personas Cometan errores Puede que se equivoquen Puede que te pidan perdón Pero si ha sido todo muy reciente Esa persona No cambia de la noche a la mañana Tiene que pasar Un tiempo Que esa persona De verdad Pues Te pida perdón Sincero Que no sea para volver A repetir lo mismo Ahí tienes tú Ahí tienes tú que reflexionar Si eso ha sido Ahora Reciente Una persona no cambia De la noche a la mañana Además Te digo una cosa Dominique Las personas que te aman Se quedan contigo No se van Las personas Que te quieren Se preocupan por ti No miran para otro lado Tú tienes que mirar ahí La falta de amor propio Que tienes Porque si tú todavía Te estás planteando Estar con esa persona Volver con esa persona Es porque tú No piensas Que te merezca algo mejor Esto es una señal clara De la falta de amor propio Que tienes Y del apego A esa persona De conformarte Con migajas de amor Y sabes lo que sucede Que si tú Toleras otra vez esto Y acabas de pasar Una situación así La otra persona No te va a valorar Porque tú No te estás valorando Piensa Que no te mereces Nada mejor Entonces Reflexiona bien Cómo era tu relación Con esa persona Porque la vida Te está poniendo a prueba Y si vuelves a caer En esa relación Y la otra persona Todavía no ha tenido Un periodo de crecimiento Interno Y que de verdad Que el perdón sea sincero Va a volver a repetir La misma historia La misma historia La vida te pone a prueba ¿Cuántas veces Te pone a prueba Hasta que aprendas La lesión Si quieres que te valoren Te tienes que valorar A ti primero ¿Cuánto te estás valorando? Si le das una segunda oportunidad A alguien que te ha sido infiel Y si te ha sido infiel Ahora Piénsalo Piénsalo Porque la vida Te pone a prueba Va a volver a repetir Lo mismo Viviana Hola Así que Haceros estas preguntas Estas tres preguntas Anotarlas Y cuando acabe Este directo Reflexionar Y contestarlas Contestarlas Porque ahí Vais a encontrar La respuesta A por ¿Por qué no Te valoraron? La respuesta De por qué Esa relación No funcionó ¿Por qué Atrae al mismo Tipo de personas? ¿Por qué Termina siempre Sufriendo? Así que Anotarlas O la vuelvo a repetir ¿En qué lugar Te estás poniendo tú? Cuando entras A una relación Esa es la primera La segunda ¿Cuánto te estás Valorando tú? Y la tercera ¿Cuánto Estás entregando Tú Cuando entras A una relación? ¿Cuánto Estás entregando? Estas tres preguntas Son muy importantes La respuesta Van a ser El motivo Por el que Vosotros Repetís Lo mismo Y no os valoran Las personas Tanto En las relaciones De amistad Como de familia Como en las relaciones De pareja Reflexionad Quiero que reflexionéis Porque si vosotros Hacéis este ejercicio Y lo tenéis ahí presente Veréis Que habéis fallado En esto Y que esto Precisamente Es lo que no tenéis Que volver a hacer Si queréis Que os valoren Cierto María Esta sería La segunda vez Que me falla O sea Que esta sería La segunda vez Que ha habido Otras dos veces Anteriores Dominí Eso es falta De amor Propio Tú no ves Que no te está Valorando nada Tampoquito te quieres Como para volver Con una persona Que ya ha sido Dos veces infiel Va a volver A repetir lo mismo Aquí es donde Yo quiero Que vosotros Lleguéis Y digáis Que es lo que me merezco De verdad en la vida Yo quiero que lleguéis A un punto Donde aprendáis Todo lo que vosotros valéis Aprendáis a amarse Para que podáis ser capaces De decidir vosotros mismos Qué es lo que os merecéis Y qué es lo que no os merecéis En la vida Porque si la vida Os pone a prueba Continuamente Es porque no habéis Aprendido la lesión Si tú quieres Que te valore una persona La primera persona Que te tienes que valorar Eres tú Yo tengo tres pilares básicos Y principales Que tiene que haber En una relación de pareja Que es El primero El respeto Segundo El compromiso Y tercero La fidelidad Como a mí me falle En uno de estos tres pilares Que tengo Va afuera la persona Va afuera Aroa Y qué hacer Cuando quienes No te valoran Son precisamente Tus padres A pesar del reclamo De atención Y amor A pesar del reclamo De atención Y amor A qué te refieres Con eso Aroa Tienes que sanar Esa relación Con los padres ¿Sabes por qué? Porque cuando Uno No perdona Aunque sea algo Imperdonable Cuando no perdona A sus padres Eso Lo que hace Es que se refleje En la pareja En las parejas Que tenga Lo que no te he entendido Es lo que me has dicho A pesar del reclamo De atención Y de amor ¿De quién? El reclamo De atención Y de amor ¿De quién? ¿De ellos O tuyo? Magic Lo conocí Y nos vimos Cuatro veces Pero él me ve Cuando él quiere Y no es así No es así Por supuesto Que no es así Pero vosotros Lo sabéis Vosotros tenéis Que reflexionar Si alguien Nada más Que te quiere Para las ocasiones Y tú ¿Para cuándo Te quieres tú? Esa es la falta De amor propio Que te tiene a ti La falta de valor Que te da a ti Por eso La otra persona Puede hacer contigo Lo que quiera Porque siempre Está disponible De buscar su amor De no entender Los abandonos En los momentos Importantes Pues Aroa Desde mi experiencia Reclamo de amor Yo a ellos No, mira Aroa Desde mi experiencia Personal Y tú Creo que tienes Mis libros Tienes que Perdonar A tus padres Porque quizás Tus padres Hayan tenido Un pasado Que le ha dolido Quizás Tus padres No han sabido Hacerlo De otra manera Todos tienen Un pasado Todos pasan Por situaciones Dolorosas Y muchas veces Los padres Que están mal Ellos O entre ellos Eso Lo reflejan En su hijo Por ejemplo Yo crecí Y sigo Sin la figura paterna Sin embargo Yo no reclamo Amor De la figura paterna Lo perdono Porque sé Que no ha sabido Hacerlo De otra manera Tendrá Sus razones Tendrá Su dolor Por dentro Pero Eso tienes que Perdonarlo Si tú quieres Avanzar en la vida No puedes Depender De esa relación Que tienes Con tus padres Para que te afecte En tu vida De hoy en día Tienes que sanar Esa relación Para que Hoy en día Tu relación Con los demás Tanto amigos Como pareja Se transforme Porque si no Vas a repetir Lo mismo En la relación Con tus parejas Me tuvieron muy joven No fui hija deseada Si ves Tienes todos mis libros Pues tienes que ser Capaz De perdonar A esas personas Porque yo estoy segura Sin conocerlos Que Le han tenido Que tratar A ellos En su vida En su infancia Mal Tienen dolor Por dentro Y eso viene Arrastrado Y es lo que hace Que se refleje En ti Que lo hagan contigo Pero no porque Ellos quieran Sino porque Vienen con esa Programación Yo perdoné A mi padre Y yo no lo tengo presente Y sigo sin tenerlo presente Pero puedo entenderlo Puedo entenderlo Porque estará tan mal Por dentro Que por eso No puede Ocuparse De su hija En tu caso Pues Tus padres No te pueden dar el amor Porque seguramente Ellos estén muy mal Por dentro Ahí yo tendría que ver Que es lo que sucedió Eso ya es para Una sesión privada Aroa Porque tendría que ver Que sucedió En su pasado Con tus padres Como es la relación Entre ellos Eso es un tema Ya más extenso Que hablar Pero te digo una cosa Hasta que tú no sanes Eso Y seas capaz De perdonarles Porque ellos Porque ellos Te dieron la vida Aunque fueras no deseadas Hasta que no seas capaz De perdonarles Tu vida No va a cambiar Porque lo vas a reflejar En tus relaciones De pareja Lo sé Sé que tienen heridas Especialmente mi madre Pues por eso te digo Por eso te digo Yo hasta que no sané Esa parte de decir Vale No tengo a mi padre Pero te perdono Te perdono Porque si tú No te has querido Ocupar de mí Será porque tú Estás mal por dentro Tendrás tu propio dolor Así que Hay que sanar eso Si quieres que Tu vida En tu vida Atraiga otro tipo De relaciones De pareja De amistad Todo Todo Si no sanas Esa relación Con tus padres No puedes disfrutar De relaciones De parejas sanas Lo vas a reflejar En tus parejas Que atraigas Además Seguro que te habrá pasado Porque a mí También me pasaba Así que No dependas De ese amor Porque ese amor Te lo puedes dar Tú a ti misma Y te digo Una cosa Cuando vean Que tú has cambiado Que tú te valoras Que tú sabes Amarte sola Poco a poco Ellos van a ir cambiando También contigo No te tiene que influir Los perdonas Y te alejas Pues sí Sí, sí Te alejas Los perdonas Le envías amor Y te alejas Así Y cuando vean Que tú Creces como persona Por tu misma vibración Que estás emitiendo Va a ver Como ellos Van cambiando Y si no Es porque ellos Tienen que trabajar Con ellos mismos Pero es muy importante Que realicéis Este primer paso De la sanación Lu ¿Qué tan cierto Hay María De aquellas mujeres Que viven teniendo Relaciones Sexuales Que dicen Que se valoran No te entiendo Lu Relaciones con más personas Que tienen relaciones Esporádicas Eso ya depende Eso ya depende De cada uno Si uno busca Una relación Esporádica Y así es feliz Pues vale Pero quien busque Una relación Con compromiso Pues eso Tiene que descartarlo ¿Por qué? Porque tú Vas a traer a tu vida Eso que tú estás haciendo Si tú tienes Relaciones esporádicas Y quieres Un amor Con compromiso Sano Verdadero Entonces No lo vas a atraer A tu vida Primero Tendrás que convertirte Tú En la persona Que tú quieres Atraer en tu vida Porque de los otros Te puedes alejar Pero de tu familia Duele mucho Alejarse Pero es necesario Para sanar Aroa Es necesario Alejarte para sanar Yo no tengo La presencia De mi padre En mi vida Y vivo feliz Y no por eso Por no tenerla Me dificulta En mi vida Si esa persona Quiere acercarse a mí Pues aquí estoy yo Si quieren acercarse A ti Pues ahí estarás tú Pero tú tienes que sanar Y alejarte Así que A ver Cortina Si un padre Tan mal ¿Cómo puede ser Que tener otra familia Y esté en lo mal De bien? No te entiendo No entiendo Tu pregunta Así que A ver Ok Gracias por responder Saludos desde Colombia Así que Guardaros bien Estas tres preguntas Para que La próxima vez Que atraigáis a una persona A vuestra vida O si ya estáis en una relación Que os valoren Que os valoren Porque muchas personas Piensan que se aman Y cuando luego Vuelven a conocer A alguien Atraen a alguien A su vida Vuelven a cometer Los mismos errores Así que Contesta bien A estas preguntas Cuando termines El directo Y te darás cuenta De muchas Cosas Que has hecho En la vida Y que son El motivo Por el que Tú has sufrido En tus relaciones Quien quiera Seguir aprendiéndose A amar Sanando todo ese pasado Porque es súper importante Que sane ese pasado Si tú te quieres Amar Y valorar Porque si no Vas a tener ahí Como eso Arrastrado De tu infancia Lo que te impide Valorarte Así que Primero tiene que haber Una sanación Aprender a amarte Y saber lo que vale Para poder atraer Otro tipo de personas Quien quiera seguir Trabajando con esto Esto no es solamente De un día para otro Sino que es un proceso Y tenéis que empezar A invertir en vosotros mismos A trabajar con vosotros mismos Y todo eso Lo podéis hacer A través de todos mis libros Ya son muchos de vosotros Los que los tenéis Esto es un entrenamiento Que tenéis que trabajar bien Que tenéis que releer No solamente basta Con leer una vez Y lo guardáis Tenéis que releerlo Tenéis que subrayarlo Tenéis sobre todo Que aplicarlo Y entonces Veréis que poco a poco Vuestra vida va cambiando Porque vosotros Vais cambiando Vais valorándose Vais amándose Lo tenéis en mi página En mi página web Mariatorremoro Punto com Hola Joana Cortina No sé qué Escribí horrible Así que espero Haberos ayudado Que sigáis con el entrenamiento Que el aprender a amarse No es de un día para otro Que no acaba nunca Que el crecimiento personal No acaba nunca Porque es un entrenamiento Y como cualquier entrenamiento Igual que el entrenamiento físico Cuando tú dejas de hacerlo Vuelves a tu antigua forma Entonces esto no puede acabar nunca Porque si no Vuelves a repetir La misma historia Así que espero Haberos ayudado Si tenéis alguna pregunta Ya sabéis que me lo podéis dejar Que me podéis contactar Que también doy sesiones privadas Para quien lo necesiteis Que podéis ampliar Vuestros conocimientos En todos mis libros Y como siempre Recordaros Que os merecéis lo mejor No os conforméis con menos Dominí No os conforméis con menos Y que los sueños Se cumplen Para los que nunca Se rinden Que tengáis una feliz tarde Un feliz día A los que me estáis viendo Desde otra parte del mundo Y os amo mucho Porque los sueños Se cumplen Los sueños Se cumplen El sueño El sueño El sueño